¡Suscríbete al canal! Uno fue que salió originalmente, ahora volvieron a hacer como que el reboot y los sacaron, acaba de salir, de hecho apenas van dos episodios, salió ahora en el 2022, porque no sé cuándo estén viendo esto. Pero sí, estoy tan contenta de haber encontrado a los personajes. Sacaron los Funko Pops de Sugar Mama, también sacaron el del tío que viene siendo Uncle Bobby, sacaron la de Penny Proud, de Jenny Jones y el set de los papás, que es la mamá y el papá, vienen en un set. Entonces, eso los compré porque a mí me gusta, pero también a Junior, entonces eso realmente los compré para Junior porque los quería, pero no quiso toda la colección, quiso nada más tres de ellos. Dijo así después, me los compras, está muy bien, si no, no importa, yo puedo vivir sin ellos. Ok, qué bueno, qué bueno, ¿por qué no quiero comprar los sesos? Que viene siendo el del tío Uncle Bobby, ese como que no nos gustó mucho, no es un personaje que me guste mucho, viene siendo como que un, no sé, un extra del programa, siento yo. Es un parte de la familia de Penny Proud, pero no, es uno de los personajes que me gustan mucho. La mamá y el papá, sí, pero vi los bonitos y como que los Funko Pops y no se me hicieron tan bonitos. Y aparte tampoco, no son personajes así que diga yo, tan importantes, o no tan importantes, sí, obviamente son importantes porque son los papás en la historia. Pero como que no son como tampoco de nuestros favoritos, aquí en la casa por lo menos. Pero nos encanta Penny Proud. Vean, este viene siendo el de Penny Proud, este les digo es de Disney Channel The Proud Family, Louder and Prouder. Este es el 1173 de Penny Proud, eso sí. Y como les digo, aquí están los diferentes que pueden adquirir, que es la Penny Proud, Sugar Mama, DJ Lee Jones y el Uncle Bobby. Y bueno, también, este, les digo, sacaron otro set que viene la mamá y el papá juntos. Pero pues bueno, no importa. Este, me hubiera gustado más que sacaron a la amiga Zoe, porque Zoe también está muy padre. O la Cienega, que también es como que la antagonista, como que la frenemy es amiga de ella, pero como que también es como que su enemiga al mismo tiempo. A su amiga enemiga, entonces este, pero bueno, sacaron el Uncle Bobby, Uncle Bobby. Y bueno, vamos a abrirlo. Estoy tan contenta de haberlos encontrado. De hecho, corrí cuando supe que iban a salir a la tienda y lo bueno que los encontré, estoy muy checando. Fui como que tres días seguidos a la tienda y los entregaban, los entregaban. Y por fin vi que estaban, este, en tienda y ya, pues se los compré. Y vean, este viene siendo el de Penny Proud. Está muy bonita la figura, el Funko Pop. Vean, tiene el chonguito este. Bueno, no chonguito, como un pelito aquí parado. Porque ella así sale en el programa, vean, tiene así. Este, está muy padre, vean, tiene eso. Tiene como un lunar acá. Tiene su ropa clásica, que es este, como cardigan, vean, así como el que traigo yo. Pero en guindo, una camisita blanca, su faldita y sus tenis clásicos. Y me encantó que le hicieron el cabello así como ella se lo pone, así como en la película o en el programa. Está muy padre, me gustó mucho este, este Funko. Está muy, muy padre. Y la siguiente que grabamos fue esta que viene siendo la de D.J. Jones, que viene siendo la mejor amiga de Penny. Y está bien padre esta figura. Ahora, esta Funko Pop es el número 1174, de Proud Family, Louder and Prouder. Es este, es de D.J. Ney, viene siendo la mejor amiga. Estoy tan contenta de que hayan hecho este personaje, porque este es uno de nuestros personajes favoritos aquí en la casa. Se nos hace tan chistosa, porque es súper ocurrente este personaje. Nos gusta muchísimo. Y bueno, pues les voy a mostrar el Funko. Vean, es así. Trae su chongo, trae sus cejas así como ella las usa. Como una liga en el cabello. Me encanta que le pusieron la pancita así, vean. Porque ella, o sea, ella sí es, ella es gordita y es rellenita. Y tiene su pancita así, entonces me encantó que le agregaron eso. O sea, me hizo un detalle muy padre, realmente muy padre que le hayan agregado la pancita así. Porque en el programa, pues ella sí tiene su pancita. Entonces, bueno, pues es esta. Trae su cardigan. ¡Ay, vean! Y trae un cardigan igual al mío. Trae un cardigan en azul, trae su blusita rosa, su falda azul y sus zapatitos con sus calcetas blancas. Me encanta D.J.N.A. Está muy, muy padre este personaje. Y sí, este les digo, este es uno de los que dijimos, ojalá que saquen el de Buclissipunzual. No supimos que iban a salir. Dijimos, ojalá que saquen el de D.J.N.A. Porque el de D.J.N.A. va a estar padrísimo. Y, pues, este está padrísimo. Nos gustó muchísimo. Entonces, ahí están las dos a mejores amigas. Y también agarramos el de Sugar Mama, que no podía faltarnos el de Sugar Mama. Este está muy padre. Este es el 1175. Y este es nuestro personaje favorito de todos. Está súper chistoso este personaje. Desde el año 2001, cuando veíamos el programa. Junior D.J.N.A. nació. Junior D.J.N.A. nació en el 2004. Pero, conforme fue creciendo, pues, el programa seguía. Todavía daban como que los reruns. Y aparte después lo volvió a ver y así. Entonces, este, le gustaba mucho. Le daba mucha risa y le encantaba la abuela. Entonces, este, este era como que el que teníamos, teníamos que comprar. Y, pues, pudimos comprar los tres. Pero, bueno. Pero, sí. Este era como que el que más, más, más queríamos. O, Junior. Era como que él dijo, mam. Aunque no me compres los demás, pero quieren el de Sugar Mama. ¡Vean! Este es Sugar Mama. Sugar Mama con Puff. Con su perrito Puff. El perrito Puff no me gustó mucho como lo hicieron. Siento que no se parece mucho. Más bien parece como un, parece como uno de esos, este, como un Little Special de los nuevos. Realmente ni siquiera parece Puff. Puff es flaquito, como más alargado. Y, bueno. Pero, bueno. Es un Funko. Este, pues, qué bueno que lo hicieron. Por lo menos le pusieron su mascota a la abuelita. Pero, sí siento que este no se parece mucho al perro Puff de ella. Pero, bueno. Es ese. Y esta es la Sugar Mama. ¡Me encanta! Que le pusieron su bata clásica rosa. Trae como este, como mañanita acá arriba. Su, su bastón. Su pelo. Me encanta su pelo. Cómo se lo hicieron. Lo único de ella que no me gusta. Pero ya después estaba viendo el programa y dije yo. ¡Ah! Por eso. Por lo hicieron. No me gustan sus ojos. Porque ya ven que todos los Funkos, o por la mayoría, tienen los ojos así redondos en negro. Así. Entonces, hubiera preferido que le pusieran los ojos así. Porque vean, tienen los ojos redondos. Si vean, tienen como lo redondito. Pero tienen los ojos así, dos líneas. Entonces, yo dije yo. ¡Ay! ¿Por qué le hicieron así? Pero estábamos viendo precisamente ayer. Bueno, no sé cuándo voy a subir eso. Pero ayer estábamos viendo el nuevo episodio. Porque les digo que apenas están saliendo los episodios. Y le estábamos viendo el tercer episodio. Y en una parte del programa estaba Penny jugando básquet. Baloncesto. Y estaba ella, está ella así como que tratando de ver. Entonces, dije yo. ¡Ah! Y los ojos los hizo así en el programa. O sea. Entonces, por eso fue que le hicieron los ojos así. Como que está tratando de ver. Está así como que. ¿Dónde estás? Así. Pero sí. Es por eso que tienen los ojos así. Pero yo dije. ¿Por qué tienen los ojos así? Lo hubieran hecho los ojos nada más negros. Como que viendo. Pero no. Se los hicieron así. Creo que al propósito. Porque se supone que está batallando para ver. Porque la abuela ya no ve muy bien. Entonces, bueno. Ya viéndolo de esa manera. Es como que. Ah, bueno. Qué buen detalle. O sea. Está padre la idea. Pero sí. No sé. Siento como que se ve rara. Pero pues así está en el programa. Entonces, este. Es válido que la hayan hecho así. Y pues el perrito puff. Creo que pudieron haber hecho mejor trabajo con el perrito puff. Pero estoy contenta de que lo hayan agregado. Eso definitivamente. Estoy muy contenta de que lo hayan agregado. A que no se lo hayan agregado. Porque ella siempre anda con su perrito por todos lados. Ella ama a su perrito. Entonces, este. Se me hizo un detalle muy padre que hayan agregado. Está haciendo todo ruido. Perdón. Este. Se me hizo un detalle muy padre que hayan agregado el perrito al set. O sea. Que lo hicieran como sets. Porque pues ella es como. Pues con su perrito. Pues así debe de ser. Entonces, sí. Este viene siendo los Funko Pop. The Proud Family Louder and Prouder. Y les digo. Estos fueron basados en el nuevo programa. No en el programa originalmente. Pues era The Proud Family del 2001. Ahorita acaba de salir el del 2022. Entonces. Pues qué padre que los hayan. Que haya vuelto a sacar el programa. Y qué padre que hayan. Que pudimos disfrutar otra vez de esos personajes. Que la verdad son bastante divertidos. A Junior a mí nos gusta. Nos encanta este programa. Entonces, bueno. Pues. Esos fueron los que compré. Les digo. Espero luego comprar los demás. Sinceramente. No es así como que. Los quiere. Así como que. Ah. Tengo que tenerlos. Para tener la colección estaría padre. Pero realmente. Qué bueno que pude conseguir los que más, más, más queríamos. Porque compré otras cositas que les estaré mostrando en otro video. Entonces, bueno. Pues. Estos fueron los Funko Pops de The Proud Family. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó. No dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Déjenme saber si han visto este programa. Déjenme saber si les gusta. En nuestra casa nos encanta. Nos encanta. Les digo. Desde el programa original. Ya nos lamentamos. No sé cuántas veces esta serie. Y pues. Ahora. Estamos disfrutando mucho del Louder and Proud. Pero los quiero. Y hasta la próxima. Bye mis hermosos. Y déjenme saber. ¿Cuál fue su favorito?